Y la red de falsificadores de medicamentos, esta red que operaba en gran parte en el departamento de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, por lo menos en estos puntos se ha identificado. También vendía y operaba con los frascos de los medicamentos que eran adquiridos en tres ferias importantes en el país. Recordemos que un operativo en desaguadero realizado el 29 de marzo fue el comienzo de la desarticulación de una red internacional de falsificadores y contrabandistas de medicamentos que distribuía productos rellenos con harina, estuco, bicarbonato, azúcar molida, colorantes y otros hace cinco años, según las investigaciones del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, aseguró que los envases, según las últimas declaraciones de los imputados, fueron adquiridos en puestos de venta y grandes ferias como la 16 de julio en Puente Vela el Alto, calle Santa Cruz en La Paz y el mercado Cantuta en Oruro y otros lugares donde se vende libremente y no solo son para los medicamentos, también venden frascos de otros productos y la delincuencia siempre se va a dar modos para acometer sus propósitos. La investigación continúa en otros departamentos porque estos medicamentos se comercializan en gran cantidad, por ello los operativos seguirán su curso y se irá desarticulando los lugares grandes donde se almacenan y comercializan estos medicamentos ilegales, se tienen ubicados otros lugares, según señaló. Como es un grupo grande de personas que se dedican a esta actividad delictiva, entre propietarios, contrabandistas, mulas y vendedores, se puede asegurar que es una organización criminal. Otro punto importante que resalto es que este grupo fue estructurado hace más de cinco años, según las investigaciones tenían metas y funciones y a eso se denomina organización criminal, pero las investigaciones e intervenciones están permitiendo desarticular a este grupo poderoso que traficaba durante años medicamentos falsos, adulterados y de contrabando, según señaló.